La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos ustedes bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañan la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos, mi esposa, Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Luis Martínez. Sí, sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a este programa Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Andreina con el 48.261 y Luisito con el 48.273, respectivamente de la Universidad Central de Venezuela. Pues bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor para la gloria y la misericordia del Señor. Pues hoy vamos a conocer una parte hermosa de la palabra de Dios a través de Radio Natividad, tú y yo conociendo a Dios. Sí, dos corazones unidos por el amor de Dios se pueden comunicar a través del 0414 700 15 33, también a través del más 58 414 700 15 33. Como dice mi esposa, pues en la tarde de hoy tenemos planificado, preparado un material importante acerca de la palabra y queremos que ustedes participen también, que sean partícipes de este programa el día de hoy. 0414 700 15 33 y también a través del más 58 414 700 15 33. Vamos a un corte musical y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 3 minutos de la tarde de hoy, 5 de julio del año 2021. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 5 minutos de la tarde, dándole primeramente gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes este programa Tú y yo conociendo a Dios. Y como le decíamos en el segmento anterior, pues hoy vamos a hablar acerca de la palabra y vamos a compartir con ustedes el capítulo de Marcos 6 del 7 al 13. Este es el evangelio del día domingo 11 de julio, el próximo domingo y entonces queremos compartirlo con ustedes también. Y como decía la canción, llévanos a evangelizar. Señor, estoy aquí, llévanos a evangelizar. Y todos estamos llamados a evangelizar y todos estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Por eso es que somos tú y yo, en este caso particular, tú y yo conociendo a Dios. Vamos a conocer a Dios a través de la palabra. ¿Qué es lo que dice el evangelio? Dice, lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó a Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Y nos llama mucho la atención que en aquel tiempo, o sea, en ese momento, Jesús llamó a los doce discípulos y los envió de dos en dos, de dos en dos. No va uno solo, sino va de dos en dos a llevar la palabra. Uno puede caerse, pero dos permanecen. Y en este momento, pues, qué importante cuando nosotros podemos leer la palabra del Señor, primeramente yo, yo, si el mensaje lo estás escuchando tú, primeramente el mensaje es para ti, para que luego tú seas el portador y lo lleves a tu casa, a tu hogar. Y con esto, pues, nosotros podemos compartir la palabra de Dios en cada uno de nuestros ámbitos, sobre todo en tu ámbito personal. En ese ámbito donde las emociones juegan allí ciertas condiciones que dejamos de hacer el mal, que tenemos que hacer y dejamos de hacer el bien por hacer el mal que no queremos hacer porque somos humanos. Y eso, pues, nos lleva a nosotros a entristecer nuestro espíritu. Pero si nos sentimos o si nos ubicamos con la gracia de Dios para orar primeramente o para leer la palabra que está escrita por el escritor que todavía permanece vivo y está vivo, porque esta palabra es tan eficaz que se hace vida en cada uno de nosotros, pues, nosotros podemos ser portadores, así como decía la canción. ¿Qué queremos nosotros significar? Que es un primero de dos en dos y que cuando somos en pareja es más fácil llevar la palabra. El trabajo no empieza, no es así tan, tan, tan fácil, ¿no? Como se ve, sino que el trabajo lleva su tiempo. Así como está la parábola del sembrador que dice, sale el sembrador a sembrar y cayó la semilla. El trabajo del sembrador es sembrar. Y luego, posteriormente, él no sabe cómo va a surgir la semilla o cómo va a crecer porque, pues, no lo conoce. Simplemente se destacó en colocar la semilla. Pues, ese es el trabajo que vas a hacer tú en la hora en adelante. Mira, no tengan miedo de poder emprender o de cambiar una vida totalmente diferente con la gracia de Dios. Dice la palabra que lo envió de dos en dos y eso es lo que nos llama a nosotros la atención. Se dice de dos en dos y les dio poder, ¿sí? Ajá, ahí vamos. Los espíritus inmundos. Y es allí donde vamos también porque a veces pensamos que no somos dignos de hacer este trabajo de evangelizar. De donde te encuentres en este momento puedes evangelizar. En tu casa, con tu familia, con tus hermanos, en tu comunidad, en tu parroquia. Pero evangelizar no es solamente hablar, sino también hacer testimonio. Ser testimonio de vida para el resto de la comunidad. Y entonces, a veces pensamos que solamente con llevar la palabra es suficiente, ¿no? La gente más que todo observa lo que tú haces, lo que tú como persona puedes llevar. Pero hay momentos en que nosotros pues tenemos que buscar y siempre de nutrirnos de la palabra de Dios. No podemos salir a evangelizar sin leer la palabra, sin hacerlo costumbre. Tenemos que hacerlo diariamente. Esto es diariamente que tenemos que hacerlo todos los días, cinco, diez, quince minutos. Siempre lo hemos recalcado en este programa de que lo más importante es que tú empieces desde cero. Y cuando no tengas ganas de leerlo o de encontrarte, porque cuando no tengas ganas, es cuando más hay que hacerlo. No tengo ganas de hacer ejercicios, es cuando más hay que realizarlo. No tengo ganas de leer la palabra, es cuando más lo tengo que hacer. Porque es el momento que el Señor te está llamando. Es doblegarse a sí mismo, es negarse a sí mismo para poderse encontrar con la palabra del Señor. A mí me encanta esta parte, pero queríamos contemplar también el Evangelio de Marcos con el capítulo cuatro, a partir de los versículos treinta y cinco al cuarenta y uno, en donde calma la tempestad. ¿Por qué? Porque es que el Señor hace cosas importantes. A mí me encanta cuando estamos leyendo ahorita la palabra del Señor nuevamente, así de lleno los cuatro. Ahora somos los cuatro y le enviamos un saludo a los niños que están en la sintonía también de Radio Natividad. Y ellos están haciendo una comparación bastante interesante. Están haciendo la masa para hacer pizza. Pero si a la masa no se le coloca ese ingrediente, queda como una pasta dura. Y ese ingrediente esencial es la presencia del Señor. O sea, esa levadura es lo que hace realmente crecer lo que hay adentro. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, quédense aquí en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo, Conociendo a Dios. A través del 0414-700-1533 pueden enviar sus mensajes de texto y también pueden saludar a las personas que ustedes deseen a través de Radio Natividad 101.7 FM. Si bien decíamos que el Señor en el Evangelio de según San Marcos. Capítulo 6, del 7 al 13. Gracias, gracias. Sí, decíamos muy bien allí que los envía de dos en dos para expulsar los demonios. Primero los prepara, los escoge, los prepara y después los envía. Entonces, algo que nos llamó bastante la atención mirando el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, es exactamente desde el versículo 35 al 41, donde dice Jesús calma la tempestad. Y esto, desde que lo leímos, tuvimos la oportunidad de decir, hay que hacer algo importante en el programa porque queremos llevarle el mensaje a todos los oyentes, a todos ustedes, porque realmente Jesús calma esa tempestad que hay en tu vida, tanto con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu entorno, en todos lados en donde te encuentres, el Señor calma la tempestad. Y es que en el título, según mi traducción, dice tempestad calmada. En el título tuyo. Jesús calma la tormenta. Y en resumen, calma la tempestad. Jesús calma esa tempestad que hay en tu vida. Solamente hay que creer, tener confianza, es creer. O sea, realmente es entrar en la dimensión de creer que el Señor hace lo que nosotros estamos pidiéndole o solicitándole. Porque hemos podido observar que cuando nos adentramos a la lectura, a la palabra del Señor, el Señor actúa porque la gente lo busca. Primeramente, porque Él quiere dar a conocer el reino de Dios y hace la multiplicación de los panes y hace muchos milagros y expulsa a los demonios. Y los mismos demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Pero las personas que desean, que ya confían, ya ven que el Señor hace estos milagros, las personas le buscan para que el Señor haga en él varias actividades. Y es que el Señor pues también quiere ayudarnos, ¿sí? Y el Señor pues siempre está allí pendiente de cada uno de nosotros. De usted que nos está escuchando, aquellos que nos están viendo, pues el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros importante. Mira, es valioso que a veces pues nosotros somos los que torcemos el camino porque queremos hacer a nuestro capricho, a nuestra forma, lo que llevar nuestra vida. Pero nosotros tenemos un Padre que es el que nos guía. Si nosotros nos dejamos guiar, tuviéramos menos tropiezos y menos dificultades en nuestro hogar. Pero le puedo decir que así como calmó la tormenta, también puede calmar nuestra vida, puede calmar esas cosas que hoy en día pues nos apanan, nos atormentan. ¿Por qué nos atormentan? Porque no tenemos la presencia de Dios. Probablemente está a nuestro lado, pero no lo tomamos en cuenta para que el Señor entre y organice y nos dé la oportunidad de cambiar este matrimonio que tenemos, que está lleno de afanes, está lleno de dificultades, está lleno de egoísmo, está lleno también de mucha controversia, mucha soberbia. Claro, es que venimos de ambientes diferentes. Y esa soberbia pues también se ha visto reflejada en el matrimonio. Pero entonces si le permitimos al Señor que calme esa tempestad, que calme la tempestad de Luis, de Andreina, calme la tempestad de usted que nos está escuchando. Pero primeramente personal, ¿sí? Porque como dice mi esposa, pues venimos a un lugar totalmente diferente, somos de épocas totalmente diferentes. Y entonces pues queremos hacer nuestras cosas como nos enseñaron en nuestro hogar, allí con los abuelos, con nuestros padres. Pero el Señor es el que nos da el rumbo. Mira, el Señor cuando nosotros le permitimos a que Él pueda actuar, el Señor hace cosas grandes y valiosas. Y de verdad que nosotros hemos tenido esa oportunidad también de darle al Señor para que entre en nuestra vida. Mire, tuvimos mucho tiempo también así con esa tormenta, Luis con su egoísmo, Luis con su ego, que al final pues no nos llevó a ningún lado. Y entonces pues permitimos que el Señor entrara en nuestro hogar, que entrara en nuestra vida y cambiara lo que a Luis pues le estaba haciendo daño, lo que a Andreina le estaba haciendo daño. Y ahora pues podemos decir que estamos bendecidos por el Señor cada momento porque es nuestro centro, a pesar de que podamos tener dificultades, porque seguimos teniendo dificultades. Pero el Señor está allí ahora. Es nuestro centro, es nuestro día a día para poder seguir avanzando y creciendo. Lo más importante es que seguimos creciendo, seguimos avanzando. No hemos todavía logrado la meta, pero todos los días damos un paso. No, porque estamos en el caminar. Cuando Luis decía que sí, que el Señor le habla, sí, efectivamente el Señor habla y hay que ser dosis bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Señor habla cosas concretas, llaves, cosas concretas, candado, ejemplo, nos pasó el candado. Pero, ay, sí, el candado, yo recordé, ay, sí, hay que colocar el candado, sí. Al raticó 10, 15 minutos el candado. Y yo, ay, sí, es verdad, tengo que ir a buscar el candado. Pero no fui dosis, no lo hice. Cuando ya me acosté, ya estaba acostada. Y entonces el candado, yo, ay, ya me acosté. O sea, yo dije, no, no lo voy a colocar. Y sí, efectivamente al otro día, pues no coloqué el candado. Y bueno, se llevaron otras cosas. Se llevaron unas cosas. Pero, ¿por qué no lo coloqué? Si hubiera sido dócil bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, si hubiera colocado el candado, fuera totalmente diferente. Pero, ¿por qué decimos calma la tempestad? Porque es que en este caminar, a veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Así como bien lo menciona este pasaje del Evangelio. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal y lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó acalmarse el viento y al lago, diciendo, ¡Cállate, enmudece! El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y a ellos les dijo, ¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a un corte musical y reflexionaremos esto en el siguiente segmento. No se parten, quédense aquí, somos tú y yo. Conociendo a Dios. Ya volvemos. 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Cállate y enmudece. Cállate y enmudece. Esto es una orden que el Señor da. Cállate y enmudece. Usted, con esa propiedad que da, cada vez que ora al Padre Celestial, que el Señor le da a usted esa propiedad, esa potestad, es que usted la tiene, solamente que hay que creerle a Dios. Y usted puede decirle a ese evento que usted tiene, ese momento que usted tiene en su mente, ese entorno en el cual usted quiere calmar y cambiar. Usted, cállate y enmudece. Porque cuando seguimos leyendo la palabra del Señor, vemos de que los mismos demonios y los mismos enemigos tiemblan ante la presencia del Señor. Y más bien le dicen que tenga más bien consideración y compasión con ellos. O sea, los demonios le dicen que tenga consideración y que tenga compasión con ellos. Mira, y es que los demonios conocen al Señor. Exacto. O sea, entonces, qué más poderoso que la palabra del Señor. O sea, qué más poderoso que usted. Y usted y yo, todos nosotros, todos somos hijos del mismo Padre. Solo que algunos, pues, tenemos la oportunidad de verle. Y, pues, tenemos que nuestra responsabilidad llevar a otros para mostrarle la bondad y la misericordia y el amor que Cristo Jesús tiene para usted, para mí y para cada uno de nosotros. Sí, y es que él, como les decía anteriormente, pues, los demonios tiemblan y conocen al Señor. Y así, pues, nosotros, al momento de que colocamos la palabra de Dios por delante de todas las dificultades que podamos tener o esa deficiencia que tenemos en nuestro hogar, vamos a colocarle en el nombre del Señor para que el Señor, pues, actúe. Y también nos dé la oportunidad de poder avanzar y continuar. Y lo que les sucedió a los discípulos, nos puede pasar en este momento a nosotros, en la vida real, en este instante que podemos vivir, ¿sí? Podemos estar asustados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por la pandemia, porque la situación económica, la situación del país, la situación que podamos tener dentro de nuestra familia. Pero entonces vamos a hacer así como, vamos a decirle como el Señor le dijo la orden que le dio al viento y al mar. Silencio, quédate quieto. Silencio, quédate quieto. Y aquí en la otra... Sí, en la que yo estoy usando, dice, cállate, enmudece. Es una orden, es un mandato. O sea, el Señor le dice cállate. Le dice a la tempestad, le dice al mar, le dice a esas olas que están... Yo me imagino que los discípulos le decían, Señor, nos estamos hundiendo, mira, levántate. Pero con ese... A ver, como con esa angustia, ¿no? Con esa desesperación. Con esa desesperación. De verse en medio del mar y ahora, miren, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Y no reconocer que pues ahí tenemos al Padre Celestial. Y esa tempestad la podemos tener hoy también. Sí. Probablemente no sean olas, no sean maras. Pero puede ser otras cosas que nos están afectando en nuestra relación matrimonial, que nos está afectando en nuestra vida conyugal. Esa relación con nuestro hijo. Y con nuestro hijo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el vecino, con aquella persona que está en la parroquia. O sea, cuidado, y estamos haciendo cosas que no son lo correcto. Y entonces, pues, el Señor quiere que nosotros seamos felices, ¿sí? Pero vamos a buscarlo. Vamos a tener esa cosa de que con delicadeza buscar al Padre. No solamente en los momentos de desesperación. ¿Por qué? Porque se nos convierte en el Dios bombero, que siempre nos han dicho los sacerdotes. Ese Dios bombero que lo buscamos cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos dificultades. No vamos a hacerlo parte de nuestra vida. Vamos a hacerlo parte de nuestra experiencia de vida al Señor. Porque hoy en día, pues, estamos prestados a las cosas. Y entonces, pues, si no buscamos el Señor, no perdonamos. Siempre lo hemos recalcado en este programa. El perdón. Empieza con el perdón. Perdona a las personas que en este momento te han hecho daño hace mucho tiempo. El que te hizo daño ayer, el que te hizo una mala mirada, cuando llegaste a tu parroquia, cuando llegaste a tu lugar de trabajo. Bueno, vamos a perdonarlo y darle gracias a Dios por ello. No vamos a visualizar lo que está haciendo. Al contrario, más bien, si lo está haciendo, sí lo está haciendo. O si mi esposo me mira mal. O sea, si mi esposo o mi esposa, pues, también. Porque nosotras también somos tremenditas, ¿no? Nosotras miramos mal. Pues, si lo estás sintiendo, dale gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, me está mirando feo, me está mirando mal. O sea, no me está escuchando. Estamos peleando, estamos discutiendo. Usted me dirá, ¿pero cómo le vamos a dar gracias? Sí, hay que darle gracias a Dios, tanto por lo muy bueno que nos sucede y por las cosas que no consideramos buenas. Hay que darle gracias a Dios en todo. Hay que alabar y bendecir a Dios. Por eso es el Salmo, ¿no? El Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios. Hay que bendecir al Señor que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor. Quería compartir rápidamente esto porque sería como el complemento, ¿no? De hecho, sigue en el capítulo siguiente, en el capítulo 5 del mismo evangelio según San Marcos, el demonio de Gerasa. Gerasa, ¿sí? Llegaron a la otra orilla, o sea, luego de que haya sucedido esto de la tempestad, llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los... A la región de los Gerasenos. Gerasenos, disculpen, Gerasenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él las había roto y las cadenas las destrozaba. Nadie podía dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros y por la montaña, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él, gritando con todas sus fuerzas. Gritando con todas sus fuerzas. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le estaba diciendo, Espíritu impuro, sal de ese hombre. Entonces le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él le respondió, Legión es mi nombre porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente en que los echara fuera de la región, en que no los echara fuera de la región. Había allí cerca una gran cantidad de cerdos que estaban buscando alimento al pie de la montaña y los demonios le rogaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Inmediatamente miren lo que sucede. Les permitió Jesús y los espíritus impuros salieron para entrar en los cerdos, que se lanzaron al lago desde lo alto del barranco y los cerdos, que eran unos dos mil, se ahogaron en el lago. Los que cuidaban a los cerdos huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron de donde estaba Jesús y al ver al endemoniado que había tenido la legión, estaba sentado, vestido y en su sano juicio y se llenaron de temor. Continuamos, los testigos le contaron lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle que se alejara de su territorio. Al subir la barca, el que había estado endemoniado le pedía, le pedía que lo dejara ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo vete a tu casa con los tuyos y cuéntale todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la legión de Decapolis lo que Jesús había hecho con él y todos se quedaron maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a un corte y regresamos en breve. Tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Hoy en el programa Tú y yo, conociendo a Dios cuando son las 4 y 42 minutos de la tarde. Uy, ya están rápidos. Pues primeramente, dándole gracias al Señor porque continuamos aquí con ustedes y ustedes con nosotros en este programa. Ya hemos estado hablando acerca del capítulo de San Marcos, ¿sí? Empezamos con el capítulo 6. Luego fuimos un poquito más atrás en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 del Señor decía nos envió de dos en dos. De dos en dos. El matrimonio. La pareja. Tú y yo. Tú y yo. Y por eso queríamos hacer la acotación de este evangelio. ¿Por qué? Porque les mandó que no llevaran nada al camino, ¿sí? O sea, tenemos que irnos quitando esas cosas que tanto nos hacen daño, que aquellos que no nos dejan ser felices. Y felices buscando al Señor. Porque a veces pensamos que la felicidad solamente es con el dinero. No. No. El dinero no es todo. Ya nos dimos cuenta que no. Ya nos dimos cuenta que el dinero no es todo. Y tenían la oportunidad de ver estos días un video donde pues cada uno de las personas, los protagonistas del video, pues le pedían al Señor cambiar de auto. Al final del video, para poder decirles, había una señora que no tenía piernas. Estaba en una silla de ruedas. Y ella pues decía, o sea, yo me siento feliz con lo que tengo. Yo me siento feliz con lo que tengo. Y el primer protagonista tenía un carro de último modelo, con todos los lujos. Sin embargo, él quería algo mejor. Y después vino otro y dijo, no, que esto es una cacharra de carro. Le pegaba al carro porque... Y sin embargo, otra le dijo, pero ¿por qué estás molesto? Y él le dice, porque esta cacharra de carro no me... O sea, ya no me gusta. Y es que no sirve, ¿no? Está en buenas condiciones. Bueno, pues dele gracias a Dios porque yo todos los días salgo a caminar y buscar el autobús. Sin embargo, pues ella también pues le pedía al señor que ella quería tener un carro. Y entonces llega otro muchacho, otro joven y le dice, en una bicicleta. ¿Y ahora por qué estás molesto? No, porque no podía agarrar el bendito bus. Y él le dice, bueno, dele gracias a Dios porque usted no puede agarrar, pero yo tengo que estar durante todo el día en la bicicleta para poder llegar al lugar de mi trabajo. Y este pues también molesto porque andaba en la bicicleta diariamente, ostinado, cansado, sudado, se consigue a esta señora en silla de ruedas. Y ella le dice, bueno, yo soy feliz con lo que tengo. Y ella era la que menos tenía. Vamos a hacer un reencuentro. Ella era la que menos tenía. Ella era la que menos tenía, pero ella era feliz con lo que el señor le había dado. ¿Por qué es lo que ella menos tenía? Ella no tenía carro, no tenía bicicleta, no podía correr para poder tomar el autobús. Sin embargo, ella en su silla de ruedas era feliz. Dándole gracias a Dios, por supuesto. Dándole gracias a Dios porque le había dado la vida. Y entonces así nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida personal. Siempre queremos y anhelamos lo que tiene la otra persona. Siempre queremos tener el esposo que tiene la vecina, porque es elegante, porque es guapo, porque tiene un tremendo carro. Pero no valoramos lo que tenemos en nuestro hogar. No valoramos que probablemente tenga menos. Sí, la persona que tenga menos dinero, tenga menos cosas. Pero valoremos lo que el señor nos ha regalado. La esposa, nuestros hijos y nuestro esposo. Por supuesto, tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios. Tenemos que darle las gracias al señor por lo que tenemos. Si hoy tenemos para comer, pues vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Dios. Si hoy solamente podemos comer una arepita con mantequilla, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos los zapatos del otro, el que no tiene. Yo quisiera tener un manjar, ¿sí? En mi casa y todos los días comer este con jamón, con queso. Pero hoy me tocó a mí comer con mantequilla y darle gracias a Dios por ello, por un huevo que pudiste gritar esta noche, esta tarde. Porque pudiste comer ensalada. Porque hay otros que en este momento pues están luchando por su vida. Sí. Hoy muchas personas están en el hospital luchando por su vida y esos no tienen la oportunidad de comerse un huevo o de comerse un huevo. O escoger. O escoger. Entonces, así nos pasa a nosotros y esa es la reflexión que queremos dejar el día de hoy. Y con el nombre del Señor vamos a dar la oportunidad para que entre en nuestro hogar, para que entre en nuestra vida. porque los demonios le tienen miedo al Señor. Más bien le piden misericordia al Padre para poder que ellos estar ellos estar allí. Y el Señor mire que el Señor es tan delicado hasta con los demonios. Podríamos decir. Porque él todavía en el pasaje anterior el Señor le permite que ellos ellos se vayan a los cerdos. Y o sea, le da la oportunidad todavía de que vayan a los cerdos y allí pues ellos se puedan tirar al lago. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que el tema de hoy y la conclusión del día de hoy es que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Darle gracias a Dios porque tenemos salud, porque en este momento tenemos alguna dificultad. Yo antes no, cuando decía a mi esposa, perdónen que gracias a Dios porque se fue la electricidad. Yo no lo comprendía. La verdad que voy a ser sincero, yo no comprendía eso. Como decía, yo le decía a Andrea, ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios porque después comprendí que sí, hay que darle gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo que nos pueda ocurrir en nuestro hogar, en nuestra vida. Pero no nos quedemos con eso. Vamos a entrarnos en la palabra. Vamos a hacer el santo rosario todos los días. Una decena, dos decenas. Lo que el Señor te coloque en tu corazón, ¿sí? A veces la gente se puede sentir fastidiada hacer el rosario, pero haga una decena, haga una decena y de verdad que después te vas agarrando el gustico a las cosas del Señor y vas a tener una mejor vida. Que las cosas externas no cambien, pero las cosas internas en tu vida sí van a cambiar y eso va a permitir ver con otra perspectiva lo que está sucediendo. Entonces le puedo decir que el Señor te ama. Mira, el Señor te ama y quiere muchas cosas grandes para ti. Solamente pues hay que darle la oportunidad que entre en nuestro hogar. Siempre vamos a estar diciendo esto, ¿por qué? Porque si nos quedamos quejándonos, nos quejamos que por todo lo que nos está ocurriendo, nos vamos a quedar parados ahí, como en stand-by, o sea, como que neutros, ¿no? Estos son los mejores momentos para buscar del Señor. Que dirán algunos, no, pero que los templos están cerrados. El mejor templo es su corazón. El mejor templo es el que tú tienes en tu corazón. Y recuerda que tú eres sacerdote, sacerdote de esa iglesia doméstica. Eres el responsable de tus hijos, de tu esposa. Y eres responsable de ti mismo. Si buscas la cobertura del Señor, vas a tener cosas maravillosas. A pesar de que en la parte externa esté difícil toda la situación, aunque muchas personas estén en este momento a tu alrededor que están sufriendo, tú vas a ver con otros puntos y con otras expectativas las cosas y vas a poder ayudar. No seas más del montón. Como esposo, no seas más del montón. Sea grande porque el Señor quiere cosas grandes para usted y te escogió y te mandó de dos en dos. O sea, a ti y a tu pareja. ¿Para qué? Para que llevaran el evangelio, para que llevaran la palabra de Dios a otras personas. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Bueno, pues el próximo lunes Dios mediante con la gracia del Padre Celestial pues tocaremos el tema tú y yo y la economía. Esto es importante porque es un tema muy fundamental. Créanos que de verdad hemos tratado de orar bastante para poder llevar este tema a cabo y pues llegará el momento la próxima semana. No se aparten de nosotros de la programación de tú y yo conociendo a Dios sobre todo también de la programación de Radio Natividad. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estuvimos compartiendo en este programa en los controles la señora Zayda Cárdenas que muy gustosamente está allí controlándonos llevándonos a cabo está allí mira con una sonrisa dice muchachos que bueno de verdad queremos transmitírselos a ustedes y detrás de los micrófonos mi esposo Luis Martínez y pues Andreina Camargos su esposa Andreina Camargo con el 48.261 y 48.273 de la Universidad Central de Venezuela con el número de certificado de locución respectivamente para cada uno de nosotros. Recordándoles que a las 6 de la tarde tendremos el Santo Rosario y a las 7 y 30 la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Números que corresponden no por gracia de nosotros sino por gracia de Dios para poderles servir y evangelizar a través de los medios de comunicación. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Será en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.